¿Qué es la presentación? Mi presentación va a consistir en una primera parte en solo de guitarra con música clásica y argentina y una segunda parte en dúo de guitarra con Damián Fernández, un solista y cantautor de San Luis, pero vamos a hacer música instrumental con él, música popular latinoamericana. Y termino el concierto con un par de composiciones y voy a tocar composiciones mías también. ¿Qué opinión le merece este ciclo cultural que difunda artistas puntanos? Me parece sumamente interesante, para mí es una distinción que me hayan invitado a participar en este ciclo y además no solamente por la posibilidad de actuar en un lugar importante, sino porque se cuenta con la grabación de un material en alta calidad, tanto de sonido como de video, que después se sube al YouTube. O sea que es una oportunidad muy interesante para difundir lo que uno hace. ¿Por qué toco la guitarra? Un poco por tradición y herencia, porque mi padre tocaba la guitarra, todos mis antepasados tocaban la guitarra y por el lado matrano también. Y bueno, porque me gusta, es una gran pasión, la guitarra me parece que es el más cálido, el más humano de todos los instrumentos, por eso lo elegí. ¡Gracias! ¡Gracias!